¡Ajajaj! Te vas a salvar conmigo a la verga Te vas a poner brinco pues a la verga A la verga hijo de puta madre Me vale verga wey Me vale verga Verga Yo no me voy a ir de aquí hasta que me paguen los putos envases a la verga No se había escuchao Algo tan malandro Y con un ritmo Besao Bien interpretao No se había escuchao Algo tan malandro Con un ritmo Besao Como camión blindao Como buque acorazao Como toña tonelao Como el kilo aquilatao Como marques con paquiao Aferrao Aferrao Carnal Si yo tengo mi chamán Que me protege del mal De la envidia y de la vibra Que me tiran los demás Al ganar vas a notar Que te sobran enemigos Que te quieren ver jodido Sin ni haberte conocido Se babo como amigo Neta es más recomendable Porque tenerlo de contra Suele ser desagradable Si un hijo de su madre Que nació pa' ser desmadre Lo acorrieron de la secupa En la tarde Pesao Bien interpretao No se había escuchao Algo tan malandro Con un ritmo Besao Bien interpretao No se había escuchao Algo tan malandro Con un ritmo Besao Bien amasisao Pa' la guerra apuntao Los dejo abollaos Con dos, tres bien daos Sin ganas Se quedan De andar de este lao Delincoto en caliente Les tumbamos gente No pueden dar frente Lo que traigo es potente Si es decadente Su estilo insuficiente Soy como Calimán Veo esos planes en mi mente Loco Si con poco les hago un desmadre Ya bien poco no hay como pararme Traigo el super poder activao Hoy no creo que puedan tumbarme Pesao Bien interpretao Bien interpretao No se había escuchao Algo tan malandro Con un ritmo Besao Bien interpretao No se había escuchao Algo tan malandro Con un ritmo Besao Bien pesado Bien alocado Los ojos rojos vienen diablados Suena el acordeón afuera del cantón Para todo el bandón Babilón Puñetas, a mí me respetas Las calles son nuestras Parques y banquetas Maníaco activado Bandón peligroso, elevoso De frente no atacan Son culos patosos Varios que dicen que hablan Que mienten, que pueden, que cargan Se sienten valientes Nosotros entramos de frente Y armamos un puto desmadre en caliente Pesao, bien, bien pesado Bien interpretado Bien interpretado Nos había escuchado No se había escuchado Algo tan malandro y con un ritmo Pesao, bien, bien pesado Bien interpretado Bien interpretado Nos había escuchado No se había escuchado Algo tan malandro y con un ritmo Pesao Gracias.